La verdad que nos estoy viendo muy bien al principio, pues obviamente con nuevos fichajes y todo cuesta que encajemos un poco porque es normal, sobre todo la mayoría de los fichajes son primeras líneas, entonces cuesta, pero a medida que fueron pasando las semanas fue fluyendo todo y la verdad que a una semana del comienzo de la liga nos veo bien. Si bien nos queda este domingo el último partido para ver cómo estamos, pero sí que nos veo mucho mejor. La verdad que estoy muy contenta, sobre todo porque yo creo, bueno y según lo experimento, creo que lo que tenemos muy fuerte es la defensa y eso al final a una portera lo hace sentir muy bien y muy cómodo y me siento muy cómoda con la defensa que tengo y al final eso te da confianza. Sí, la verdad que estoy súper ilusionada y creo que todo el equipo está bien, es una nueva categoría, se luchó bastante por conseguir este sueño y la verdad que si bien los nervios están ahí a flor de piel, pero estamos súper contentas y con ganas de que empiece ya y que todo esto del COVID no nos atrase el comienzo. Gracias. Gracias.